Larry Merix y Carl Lewis. Paradójicamente, quien más se ha acercado a esos cuasi-eternos 8-90 ha sido un saltador europeo, el soviético Emian, su tocayo, Robert Emian, que ha acreditado un mejor salto de 8 metros y 86 centímetros. Carl Lewis no ha pasado nunca de los 8 metros y 79 centímetros, pero según Bimon, su estilo es inimitable, sobre todo por la enorme velocidad que imprime a su carrera antes de saltar, a diferencia de su propio estilo, de menos rapidez, pero de gran operatividad en su vuelo gracias a sus potentes músculos abdominales. 21 años y 3 meses después, Bob Bimon puede seguir presumiendo de ser el hombre que más lejos saltó jamás.